¡Mira quién llegó! Yanel Arceo y la mujer actual ¡Sabroso! Ya llegó Ya está aquí El programa sensacional Yanel Arceo y la mujer actual Ya llegó Gracias, muchas gracias por acompañarnos y permitirnos acompañarles en este riquísimo domingo Por supuesto, todo el equipo está aquí reunido mis compañeros camarógrafos Gracias muchachos y gracias a mis compañeros que están allá en la cabina de transmisión, tanto de radio como de televisión Carmelina en la producción, en la asistencia Ivette y Paco, somos una familia y ¿saben qué? Con un enorme gusto para llegar a ustedes con esta hora completita, hoy es día de Margarita Chávez Margarita naturalmente Vamos a hablar de las sinapsis cerebrales Vamos a hablar de un producto estupendo mexicano que se llama Conecta y que les recomiendo Por aquí va a estar Rafael Cruz para hablar de todos los años que lleva siendo un producto exitoso y se lo vamos a recomendar Vamos a dedicar también un espacio del programa para la música ¡Ay! Traigo a un chico guapísimo Ustedes lo conocen ¡Chao! Va a estar por aquí en La Mujer Actual y vamos a hablar con Alicia Rávago en un ratito más y su nuevo libro Así que quédense conmigo Como siempre agradezco al público que nos sigue a través del canal 157 de Sky 121 de Easy 161 de Total Play 153 de Mega Cable 354 de Dish y gracias a quienes nos ven en Estados Unidos a través de Comcast en Xfinity Latino también en Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino Esto es La Mujer Actual y nomás le digo que ya está aquí este nuevo libro Miren nada más ¡Qué bonito! Ya conocíamos la primera incursión escrita de Alicia Rávago con este que se llama Edúcalos para que los demás los quieran y ahora nos sorprende con este lanzamiento Edúcalos a pesar de sí mismos para mí es un privilegio su amistad la preparación de nuestra querida Alicia Rávago que como sabes es Máster en Ciencias de la Orientación Familiar Máster en Psicología Infantil Máster en Inteligencia Emocional Coaching Educativo y bueno pues bienvenida y gracias por este nuevo libro Alicia yo soy como la prima de la familia que tienes aquí yo ya vengo y me siento como en mi casa feliz emocionada viendo a mi nuevo libro en pantalla y me gusta ¿qué te digo? me gusta su portada me gusta su título me gusta el contenido otra vez llena de sueños de emoción de energía no es una continuación Yanet es un libro totalmente nuevo con temas que la gente se me acercó y me pidió con temas que a lo largo de dos años de dar conferencias del otro libro de Edúcalos para que los demás los quieran me fueron diciendo oiga este tema y entonces fui tratando de recopilar temas que me parecieron necesarios para las mamás y los papás actuales incluso llegando a la adolescencia y como muy bien dices en el libro si no trabajamos con los chavos desde chiquitos no quieras empezar en la adolescencia a hacer los cambios necesarios porque ya sientes que se te están saliendo del guacal como dice mi mamá y que además te va a costar mucho más trabajo porque ya un adolescente te va a cuestionar mucho más que un niño y te sientes rebasado como padre de familia claro ese es un tema que dice uff sientes que el mundo te rebasó ese es uno de los temas que contiene el libro contiene lo que es autoridad positiva porque no sé por qué le tenemos tanto miedo a ser autoridad el ser autoridad no te hace ni malo ni bruja ni el ogro de la familia el ser una autoridad positiva te hace un muy un muy buen modelo de guía para tus hijos y que deseas tú que tus hijos pues por lo menos sean buenas personas que seguramente tú eres una no tú eres una buena persona y dices pues mira que sean buenas personas que sean felices que logren sus sueños que no le hagan nada de daño a nadie y pues ese primer modelo eres tú como familia entonces es importante que sea un trabajo en conjunto pero porque a pesar de sí mismos será que hay una etapa en la vida de los chavos que te dicen ay ya mamá ya o sea ya dame chance de que yo verdad decida las cosas porque yo ya sé mucho que te reten que te reten y entonces tú siempre en el programa insistes por favor no te canses tu mamá tu papá permanece pero no se trata de que sea su cuate se trata de que siga siendo su papá siempre así es siempre ese es el conflicto más grande con el que me encuentro por eso es el título Janet edúcalos a pesar de sí mismos es porque me he encontrado con padres cansados con padres desgastados con padres rebasados que me dicen es que ya no sé qué hacer yo le pongo límites pero no me obedece yo quiero que darle muchos consejos pero ya no me hace caso le entran por un lado y salen por el otro y entonces ya me cansé como diciendo ya llegó una edad en donde o ya no puedo o ya fue tarde y entonces yo le digo no, no, no tú sigue persiste ahorita va a ser incluso a pesar de ellos mismos incluso en contra de ellos mismos porque te van a cuestionar te van a usar como una lupa así te van a decir ¿y tú qué? ¿no te equivocas? ay qué fuerte y tú qué mira tú haces el dedito así 30 veces al día y tú me criticas mamá pero tú usas estas palabras y esto así no se dice y así vas a salir vestida acuérdense son adolescentes hacen juicios muy fuertes fuertes juicios de valor muy fuertes y además a ver a quién se los van a hacer más fuertes que a ti como papá o a ti como mamá que tienen toda la confianza que saben que los quieres tal cual son y que les vas a aguantar entonces tú tienes que permanecer estar ahí y decir bueno no me importa que tú no estés entendiendo que esto lo hago por tu bien yo voy a seguir yo voy a estar y te voy a repetir 50 veces lo que creo que puede ser malo para ti porque si tú no se los dices ¿quién se los va a decir? y con el amor que se lo digas tú exactamente ahora tú también Alicia y me encanta dices hay que ir adelante es una obligación de estos padres actuales primero no puedes educar como te educaron a ti es otra generación y si estamos cometiendo ese error más vale ponernos las pilas ahí están los libros de Alicia e ir adelante adelante en las series que ven en la televisión adelante en las situaciones que viven en internet videojuegos sexting este el gadget más nuevo que traen el youtuber que ven lo que leen yo siempre les digo a ver para ver información hay muchísimos medios y la hay a manos llenas el problema es ayudar a tu hijo a saber qué hace con esa información que tiene el formar a tus hijos si es lo que tú tienes que hacer la información incluso puede que nos rebase que tú digas yo me he acercado a mamás y me dicen pero qué es eso del pack pero qué es eso del nude pero qué es ese videojuego nuevo que están jugando y entonces no tienen ni idea hay que investigar hay que acercarte porque pasa 3, 4 horas metido en un teléfono tan entretenido hay gente que no sabe que los videojuegos tienen clasificación claro que por qué está jugando ese videojuego por qué lo oyes que habla mientras juega con quién está jugando de qué se trata cuál es el objetivo del juego qué serie está de moda a ver si tú tienes este canales abiertos verificar qué es lo que ve hay gente que me dice es que no puedo no tengo tiempo pues si no tienes tiempo y no tienes la capacidad entonces no le des tanta apertura ni a los canales ni al wifi de tu casa ni a tanta facilidad que tenga candaditos y no te crees capaz porque la vida no te da e información claro y hablar con ellos muchas veces me dicen es que ni me oye se pone sus audífonos a ver eso parece verdad a ver ahí creo que nos podemos detener sí porque uno piensa que no te oyen hasta que por alguna razón están ellos diciéndole a un amigo por eso está padre que vengan a la casa le está diciendo algo que tú ya le dijiste a él o te está criticando ay mi mamá siempre dice y ahí va toda la letanía que le dices o incluso estás hablando con él te dice ya 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 sé me vas a decir que talagra y te repite lo que has dicho y dice no te oye se lo sabe y mira te lo voy a decir el otro día llevé a mi hijo a una reunión que se ponía medio rejego paraíso y entonces siempre le digo es que tú te quieres quedar encerrado mejor sal diviértete en el aparatito y haces toda la letanía sales feliz pero siempre te quejas para ir llegué por él lo recojo y me dice me la pasé muy bien espérate yo me digo todo lo que me vas a decir y empezó a repetir todo lo que te oye yo decía claro que escucha tú crees que no sí que hay que poner algunas ayudas por ejemplo si tu hijo se sienta contigo en la mesa con los audífonos puestos la regla es mientras estemos todos los audífonos no están así es puede que él no hable pero tú platica claro cuenta habla suelta no sermones que es muy diferente sermonear porque entonces ahí se bloqueó el canal de comunicación platica cuenta pregunta en algún momento habrá un tema que le interese y conecte contigo lo vas a encontrar pero hay que buscarlo bueno y cuando tengas de verdad la oportunidad yo creo que hoy es el día lánzate a la librería más cercana y busca edúcalos a pesar de sí mismos la nueva publicación de Alicia Ravago tuve la experiencia hermosa de ver el lanzamiento del libro me invitó Alicia a hacer la presentación junto con Víctor Luis Cervantes su editor y fue un encuentro de corazón a corazón que eso es lo que hace Alicia cuando escribe nos habla de corazón a corazón en un lenguaje claro porque como escuchaste cuando la presenté ella es máster en muchas muchas cosas y está estudiando una maestría actualmente se sigue preparando lo más bonito que hace Alicia es que toda esa información la capta la asimila y la pone en un lenguaje fácil para entenderla para hacer más fácil nuestro trabajo y síguela en redes sociales porque siempre lee y aparte contesta directamente al público ¿cómo te siguen Alicia? me siguen bueno después de lo bonito que habló Yanet no pueden dejar salir a comprar no hombre linda la presentación no pueden dejar de ir por el libro a todas las librerías o pedirlo ya hay en las páginas que lo piden y se los llevan a su casa me siguen en arroba Alicia Ravago en Facebook Alicia Ravago y edúcalos para que los demás los quieran en Instagram edúcalos para que los demás y en mi blog www.educalos con Alicia Ravago gracias por trabajar tan entusiastamente junto con los papás para sacar esta serie y qué bueno que se llamen edúcalos y vamos para muchos vamos por la enciclopedia déjame que se vendan muchos estos y vamos gracias gracias a ti gracias a siempre quédense conmigo soy Janet Arcero esto es La Mujer Actual y después de una pausa Margarita Chávez Margarita Naturalmente chau chau gracias a mi y su chau claro es chau chau chau